Aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Dicemos, ay papá, eso está ahí para cuando yo dudando, entonces todo en el plan de Dios, yo lo que creo es que en el plan de Dios todo está lleno de misericordia y si pasa algo que parece muy crudo, difícil, yo, ustedes que son papás lo conocen mejor, cuántas veces hacen cosas para sus hijos, que les duele más a ustedes, que les duele más a sus hijos. Yo espero... ¡Gracias! ¡Gracias!